Ajá, y esto es Rima Roja en Venus Venus, Roja, Marcial, desde el Valle Zay Yeah, Soldados de Gueto Atento Revolución, luchando conmigo mismo Revolución, el Hip Hop de estos judo les para la palabra Revolución, Soldados del Gueto Atento Revolución, Versos de Fuego, el Ego es el Aceito Ajetreo social, miro para atrás, se quieren abusar Conflicto racial, no queremos callar Rica lanzada, metralla, despierta cabeza Pieza, destreza, palabras conecta Lucha sin armas que estallan en cana Guerrismo y dual, no mires para atrás Me subo al ring, no tiene fin Miles de mentes que ni conoces Fritos, bullas, se escuchan a diario Guerra mental, solo espiritual, un día normal Como siempre sin paz, quiero cambiar Quiero gritar, el mundo está mal Pongamos voluntad, cotidianidad, simplicidad Guerriendo con la paz, rima, refuelve un feat marcial Revolución, luchando conmigo mismo Revolución, el Hip Hop de estos judo les para la palabra Revolución, Soldados del Gueto Atento Revolución Versos de fuego, el ego está en acecho Pobres mentales salen Pa' la calle, de la mente, de la mente pa' la calle Somos la mala y en un verso Somos magia de lo que expreso Somos el beso de la muerte La mirada de la bestia puesta en tu mente Somos un ente guerrero Somos la revolución y el grito del pueblo Represento el movimiento callejero Hip Hop underground del subsuelo Aquí la lucha empezado En busca de la conquista y el golpe de estado Del barrio vengo, del barrio soy A diario cuento lo que en el vivo Describo problemas, escupo teoremas Y la filosofía de la mente que puela Represento el movimiento callejero Hip Hop underground, callejero Represento el movimiento callejero Hip Hop underground del subsuelo Represento el movimiento callejero Hip Hop underground, callejero Represento el movimiento callejero Hip Hop underground del subsuelo Tengo políticos, leyes de convinencia Estados críticos y crece la violencia Mentes obrusas, del más débil abusan Prejuicios esclavizan en ambiente de codicia Guerreros a prueba, venceres de lema No existen barreras, no existen dilemas Fuerza permanente, el miedo es fugaz Con perseverancia ni un paso atrás La lucha es continua, no solo reclamamos Firmes avanzamos con equipos armados La revolución que tanto anhelamos Porque cuando debes sigo siendo fuerte Estilo de la calle no importa lo que piensen Poder en la palabra nada nos detiene Rima roja en Venus junto a marcial La guerra no es física, es espiritual Revolución Luchando conmigo mismo Revolución El Hip Hop no es espiritual es para la palabra Revolución Soldados del gueto atentos Revolución Versos de fuego, el ego es al acecho Revolución Luchando conmigo mismo Revolución El Hip Hop no es espiritual es para la palabra Revolución Soldados del gueto atentos Revolución Versos de fuego, el ego es al acecho Represento el movimiento reijero Hip Hop underground reijero Represento el movimiento reijero Hip Hop underground del subsuelo Represento el movimiento reijero Hip Hop underground reijero Represento el movimiento reijero Hip Hop underground del subsuelo